Cómico de lectura Biblioteca Pública Carlos Humberto Morales ¿Tienes entre 21 y 30 años? ¿Te gusta leer? ¿Quieres conocer historias fantásticas? ¿Quieres comentar libros con jóvenes como tú? ¿Te gustan los cómics y novela gráfica? Te esperamos todos los martes de 7 a 9 de la noche Coordinadores Diana Maritza García González Néstor Almir García Abril Estudiantes Silva, Uniquindío Guadalajara de Guga, para vivir mejor Cómico de lectura Uniquindío